bueno amigos seguimos con un vídeo más para el salvador 503 estamos aquí con el hermano antonio vamos antonio aquí estamos ya cruzando vamos ahorita por ciudad barrio y en la nación del norte vamos grabando aquí todo el ambiente bueno amigos como ustedes vieron en los anteriores vídeos hoy los ha mandado también bueno yo para hacerle sinceramente directamente yo no conocía bueno yo y usted no no tampoco nada pues no hombre de quien damos de pasada yo creo que aquí ya vamos a salir a la o vamos por la principal para el centro creo que ahorita amigos los dirigimos entonces para el centro de ciudad barrio vamos a ver qué tal a ver si hallamos algo ahí mire bonito lugar amigos vegetación verde bueno aquí hay buena vista antonio donde se preguntaban a dónde será en el barrio donde será el barrio en la ciudad barrio san miguel vamos buscando amigos bueno amigos suscríbanse al canal el salvador 503 lo que no lo han hecho suscríbanse y denle like a los vídeos vamos antonio si amigos ahí suscríbanse y vamos a estar haciendo contenido nuevo si dios así lo permite o sea vamos a estar haciendo un tipo de vídeos así o sea como ustedes bien saben nosotros hacemos de cualquier tipo de vídeo pero un vídeo sano un vídeo gozando un buen contenido que ya lo saben bien ahí bueno y aquí vamos bueno amigos continuamos aquí hay disculpen allí que lo hay nada de mentirles los perdimos por eso corte el vídeo vamos a todos los perdimos aquí pero creo que ya estábamos hallando rumbo de vueltas y miren lindo lugar ah aquí estamos ya en el centro de barrio del parque miren amigos como pueden ver el parque de barrio lindo lugar y hoy si vamos buscando de la salida hay bastante movimiento que íbamos es que como es un día poblado también un día lunes hoy como lo habíamos dicho anteriormente ah 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 a o ciudad barrios amigos algunos creo que ya conocen pero que le den otra vista de nuevo porque me imagino que hubo gente que vivía aquí y ahora ya no vive así por eso vamos aquí ahorita vamos a bajar aquí por abajo sinceramente amigos miren el lindo lugar mi amigo miren amigos yo te voy a ser sincero 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 yo no lo conozco aquí ni sé casi donde vamos aquí yo digo que vamos saliendo de aquí y el buen ambiente creo que aquí te llevo un lugar es una merdería de televidente grande es una merdería de televidente grande aquí es Andalucos trabajando saludo saludo ahí a la piscina 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 el lindo lugar continuamos amigos disculpen la demora pero bueno salimos de salimos de ciudad barrio ahí ahora ya estamos aquí lo que es en San Luis de la Reina amigos miren como pueden ver aquí creo que aquí lo pueden ver en otro 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 como les puedo decir el marco el marco el marco el marco el marco saludo ahí para todos los de San Luis de la Reina aquí vamos buscando tope del marco para los de San Luis de la Reina y el marco y para el hermano Pedro que le bendigen el mercado municipal el mercado municipal este es el mercado bueno amigos yo ya no lo conocía yo si lo estoy conociendo este es el mercado municipal de San Luis de la Reina bueno hemos llegado por aquí bueno amigos como les habíamos dicho aquí estamos en el mercado de de San Luis vamos a trepar por aquí arriba para que conozcan aquí ustedes amigos bueno creo que algunos muchos ya conocen pero hay algunos que creo que todavía no conocen bueno aquí estamos buena vista que dijo este momento bonito ¿ah? 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 este lugar va buen ambiente hay una alcaldía de San Luis miren vamos a ir hasta los negocios miren bueno entonces bueno amigos si alguno de ustedes no conocía este lugar hasta ahora lo van conociendo ahí amigos bueno saluditos ahí de parte de El Salvador 503 ahí para todos ahí los que lo van a ver ahí este es el mercado de San Luis bueno amigos creo que lo vamos despidiendo con este video estén pendiente ahí de los videos que estaremos trepando ahí para El Salvador 503 ahí ya saben ahí hola saludos ahí los muchachos saludos para ellos ahí ¿qué tal? bueno estamos estamos vamos a ir llegando por aquí vamos a mostrarles esta parte por aquí uy ¿cómo están? ¿bien va? ¿bien va? ¿bien va? quitamos hipotas aquí ¿ya los ha visto usted? ¿ya los ha visto de El Salvador 503? ¿qué andamos mire? ¿aquí trabajan ustedes? ¿ustedes vienen desde allá de Zafán? no de somos de de Nuevedén de Nuevedén de Nuevedén de Nuevedén ¿ya los ha visto? ¿a qué andamos a ir? ah pues está bien hombre sí hombre tú ves cosas de ahí del río y todo ajá cabal ahí estamos ahí sí hombre ellos van a ver este video también hombre ustedes ahí y los de aquí también está algo calmado ¿qué día se pone aquí más o menos? los sábados los sábados los sábados pone Medardo de hierro en la plaza un poco ¿verdad? sí vamos a ver si venimos con los demás muchachos aquí un día sábado si Dios lo permite aquí para grabar porque aquí se pone bastante movimiento se pone movimiento bastante ¿qué corta? cabello bueno ¿estás quieto? sí no 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 pues sí bueno amigos con esto los vamos a despedir entonces de este video aquí estén pendientes de los próximos videos que prepararemos allí posiblemente hagamos un video aquí con los demás compañeros aquí en este lugar estén pendientes ahí amigos adiós cuídense todos allí no 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 Gracias.